Aunque suben los vientos más fuertes, sé que no podrán limitar mi fe Es que yo he puesto toda mi confianza en el que me llamó Jesús en Nazaret Me revisto con la armadura y ningún ejército me tocará Voy segura hacia mi destino y en su nombre yo Lo voy a lograr, no me detendrán Sigo en la barca, voy sin que desmayar En el camino, sé que hay vientos fuertes, sigo confiada en mi capital No me detendrán ¡Qué lindo! La voz de la pastora Blanca Ortiz, ¡qué linda! Pastora, es un privilegio, es un honor tenerte aquí con nosotros en tu casa UVM Radio, tu música se escucha en nuestra emisora Y yo sé que tienes cosas muy lindas que contarnos, nuevas producciones, videos musicales Cuéntanos, estoy ansiosa de saber mucho más de lo que está pasando hoy en el Ministerio de la Pastora Blanca Ortiz Amén Lo que te has prometido, viajando y con esta nueva producción que se llama ¡No me detendré! ¡Qué lindo! Estoy tan contenta, tan feliz Lo que estás haciendo en tu vida, tantos cambios Yo sé que has pasado por situaciones difíciles, familiares De las cuales hablas de buenas oportunidades Podemos hablar un poquito de eso ¿Qué te ha llevado a donde te encuentras hoy? Bueno, ¿qué te puedo decir, hermana Elena? La persona que me conoce, me ve siempre riendo, me hace un chiste, con un buen humor Y piensa que la vida ha sido un color de rosa Pero la vida no es color de rosa La palabra del Señor es clara y dice En el mundo tendrá esas afecciones Pero no temáis porque Dios ha vencido al mundo ya Entonces sí, he tenido un momento difícil Tuve hace cuatro meses a mi hijo en un hospital Entre la vida y la muerte Y mientras eso ocurría, yo seguía confiando en mi capitán Sabiendo que la palabra de Dios dice Que todo obra para bien a aquellos que le aman Declarando vida sobre mí Y exhortándole a toda madre que no dejen de orar por sus hijos Porque la oración de una madre es poderosa Llega directamente al trono de la gracia Y dice la palabra que la oración eficaz del justo puede mucho Gracias le doy a Dios por la vida de mi hijo Que Dios la salvó Y hoy en día sigo alabando, bendiciendo, glorificando Y que nadie me quite ese gozo que Dios me dio Porque el gozo del Señor es mi fortaleza Amén Wow, qué linda La verdad que Dios es bueno ¿Verdad? Dios es bueno Pasamos situaciones, pero eso nos hace más fuerte Y nos enfoca más en la pasión y en lo que hacemos para el Señor Y en este caso Alabas, glorificas a Dios en cántico, en la palabra Y Dios te hacienda gloriosas cosas en tu vida Donde ahora tienes un video nuevo Y yo creo que estás muy pronto por salir Eso es correcto Eso es correcto, eso es así Es por igual Sí, estoy emocionada con ese video Está quedando precioso Me llevaron al farito Me montaron en una piedra Que no sé cómo lo hice todavía Así que vea el video Eso fue el que me olvidé Y lo quería visto Cuando me subí a esa piedra Está quedando precioso Y nada, tengo un entusiasmo Algo lindo que me ha puesto Dios Le doy gracias Señor por la iglesia que me ha dado Los hijos de Él Que me ha dado mis hijos espirituales Que están ahí repartiendo este ministerio Y creyéndole a Dios Para que este mensaje sea expuesto a través de la música y de la canción Al mundo entero Amén Se va a estar viajando muy pronto Sí, tenemos varias invitaciones Voy para Aruba Nunca he ido a Aruba Es la primera vez Voy a Dominicana Vamos a Colombia Tenemos a Puerto Rico Bueno, hay una agenda allá que está bastante llenita Para la gloria de Dios Wow, qué linda ¿Algún mensaje que quieras compartir? Sí Bueno, te voy a decir algo Estamos hoy agosto 12, ¿no? Sí Hoy es sábado, agosto 12, 2017 Te voy a decir algo Hay mucha gente afuera que tiene miedo Porque Trump tiene ya todo listo Todos los misiles No tengas temor El temor no viene de Dios Así como están preparados esos misiles Y no se sabe lo que va a ocurrir Nosotros sabemos que hay un enemigo Que también prepara misiles para atacar nuestra vida y nuestra alma Para atacar nuestra familia No tengas temor Dice la palabra del Señor Que Él estaría con nosotros todos los días de nuestra vida Que Él nos guardaría Que nosotros tenemos que seguir creyendo y confiando en Él Es su protección divina Por eso mi mensaje Que en este día Para ti Que me estás viendo En este día No desmaye No desmaye Sigue en la barca Confiando en el Capitán Porque Él es el que lleva esa barca Y nos lleva a la segura En el nombre de Jesús ¡Wow! ¡Poderoso! ¡Amen! ¡Gloria a Dios! Pastora, ¿a dónde podemos conseguir información Sobre todos los materiales que tienes hoy en día? Las nuevas canciones, las nuevas musicales Me puedes conseguir mi música en YouTube Estoy pastora Blanca Ortiz Y ahí puedes encontrar mis canciones Puedes bajarlas Y voy a seguir ya subiendo más canciones Bajo la producción Y también puedes contactarme a través de mi email Pastorado AnuvaYahoo.com Amén Bueno, y también puedes escuchar su música Y sus videos aquí en nuestra casa VML Radio Aquí seguimos en sintonía No se pierdan de nada Que seguimos Hay mucho, mucho más en Expolis ¡Hasta la próxima! Adiós ¡Suscríbete al canal! Gracias.